¡Suscríbete al canal! Creo que algo que me ha ayudado a seguir adelante es pensar que mi trabajo puede ayudar a esas mujeres que no tienen posibilidades, que no tienen dinero para enviar a sus hijos a la escuela, que no tienen con qué alimentarlos, que no tienen la posibilidad de ir a una universidad, que viven en zonas tan alejadas, que ni siquiera en la geografía colombiana aparecen en el mapa, pero que están construyendo país y que tienen una vida y que tienen derecho a ser escuchadas. Cuando con el apoyo de Intermón Noctan llego a Europa a contar mi caso y la primera vez que hablo de él es en Madrid y cuento abiertamente qué fue lo que pasó. Y cuento que tres hombres me violaron y cuento que mi cuerpo está marcado y cuento que no puedo dormir y cuento que mi oxígeno es estar refugiada en el periodismo y es buscar historias, si es estar en las trincheras, si es quedar en medio de las balaceras, si es subir a los helicópteros militares y es estar en los campamentos de la guerrilla. Y muchos en ese momento me tildaron de suicida, entonces decían, ella lo que quiere es morirse más rápido y yo digo, no, lo que quiero es vivir intensamente porque no sé hasta cuándo voy a vivir, porque hoy en día sigo amenazada, porque tengo que andar con escoltas, porque tengo que estar en un carro blindado, porque no tengo vida personal, porque sacrifiqué mi vida personal, porque no me casé, porque no tuve hijos, pero encontré a miles de mujeres que han llenado ese espacio. Eso me dio el hablar, el hablar fue reencontrarme con mi realidad, asumir mi realidad, pero sobre todo decir no por qué me pasó, sino para qué me pasó y me pasó para poder ayudar a otras mujeres. Esa frase es mi campaña personal que se llama, no es hora de callar, y ese no es hora de callar es decirle a las mujeres, no se silencien más, si están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia, no se silencien más, hay que levantar la voz. Si yo hablo, eso es la posibilidad de que mi vecina hable, de que mi amiga hable, de que la señora que está en la calle hable y vamos sumando la voz, y vamos sumando la voz, y va a llegar un momento en que no vamos a hacer voces aisladas, sino un grito y nos van a tener que oír, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y yo creía que no tenía derecho a volver a soñar, cuando me secuestraron mis sueños se acabaron, y durante 13 años he comprobado que sí se puede volver a soñar, y que es necesario soñar, no solamente por nosotras, sino por las otras mujeres que están al lado de nosotras. Creo que esa es la mejor tarea de ser emprendedora, soñar, el día que se acaban los sueños quedamos muertas en vida, y cuando se sueña se logran grandes cosas, cuando se sueña se puede transformar el mundo. Cambiamos vidas que cambian vidas. Oxfam Intermundo